Bueno, mira, Mónica, buenos días. Gracias. Pues espero, como no estoy muy acostumbrado al micrófono, espero no decir una tontería, por favor. Trataré de ser muy conciso. ¿Qué es lo que sigue? Primero que nada, recuperar al 100% a Elsa. Y me refiero físicamente a hacer una evaluación moral, terapéutica, a hacer una limpieza, una higiene mental, ¿me entiendes? Porque lo vivido sí ha sido bastante complejo. ¿Por qué no fue una vez, no? O sea, fue muchísimo tiempo. Y bueno, su experiencia, sus ganas, su historia, es lo que hicieron que sobrellevara y soportara todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que sigue. Primero sanarlas y después, mientras exista una oportunidad, que las hay, difíciles, porque la fácil o la más obvia era la que pasó. Mientras haya oportunidades, que son las Copas del Mundo y que son una competencia continental, buscaremos el lugar, ¿no? ¿Han recibido apoyo de parte de la Federación Mexicana de Gimnasia? ¿Perdón? ¿Han recibido apoyo de parte de la Federación Mexicana de Gimnasia después de esta denuncia? Ah, estaba siendo sarcástico, en lo absoluto. Ok. O sea, no existe para mí. O sea, es triste decirlo, ¿no? Pero no existe. Porque, te voy a decir por qué. Cuando las problemáticas estas de las que hoy tanto se habla sucedieron, lo primero que hice, ya que mis atletas me lo refirieron, pues es comunicarlo a su familia, comunicarlo a las autoridades cercanas del Deporte de Nuevo León, a la misma federación, y pues hicieron caso omiso, ¿no? O sea, realmente mostraron poco interés, seguí insistiendo, y bueno, se creó un ambiente de, pues no sé si decirlo de venganza, a lo mejor es una palabra muy fuerte, pero no encuentro en esta mañana otra palabra, ¿no? Porque, después de que insistí, me leyeron un comunicado donde decía que se reservaban el derecho de denunciarme o de demandarme por usar información, videos, etcétera, que afectara el prestigio de estos señores, y obviamente de la Federación, ¿no? Entonces, desde ese momento, para mí, pues no, no existe, ¿no? Como órgano rector, no existe. Entonces, ¿quién va a apoyar a Elsa? ¿Quién va a apoyar a Elsa? Bueno, espero que la comunidad gimnástica, su club, por supuesto, su familia, su entereza, su lucha, y bueno, yo espero que, como lo estoy observando, obviamente la Comisión Nacional del Deporte está muy al pendiente de todo esto, estuvieron al pendiente de su salud, estuvieron al pendiente de apoyarla para que llevara a su entrenador, y que no lo llevaran porque lo pidió, sino porque lo merecía, por el lugar en el que había quedado, ella tenía acceso, derecho, a llevar a su entrenador, no creas que pidió que me llevaran para cargarle la maleza. O sea, yo he entrenado con ella, o sea, yo he entrenado con ella más de 20 años, y alguien llegó y en 25 días se apropia de su trabajo. Entonces, cuando ella termina en los electivos, ella tiene el lugar, el lugar suficiente dentro del ranking para accesar a su entrenador, pero no lo hicieron, no lo aceptó ni los técnicos, ni el Consejo de la Federación. Y todo esto es por mi insistencia, digo, me da mucha tristeza decir todo esto porque creo que ella hizo el gran trabajo deportivo, y yo hice el gran trabajo mal hecho de haberme quejado, de haber denunciado, y entonces esto redundó en afectarla a ella directamente, ¿no? No, sin duda se tiene que levantar la voz, sabemos que Elsa es una atleta que, bueno, ya tiene muchísimos años en el medio, y además es triunfadora. Antonio Barras, agradecerte tu tiempo, estaremos muy al pendiente de este caso para darle continuidad a la situación de Elsa García. Muy buenos días. Buen día, Mónica, saludos.